No dejen de ir al salón de los héroes a probar el nuevo jinete eléctrico, ¿quién necesita conmigo? No dejen de ir al salón de los héroes. Pero solo creó un Cornelius Slade. Mi padre lo siguió colina de San Juan arriba, por las legaciones diplomáticas de Pekín, y como él decía, por el infierno si lo hubiera ordenado. En la asamblea de hoy, Slade me preguntó si era hija del sargento Monroe. Respondí, sí señor, lo soy. Slade dijo, tu padre siempre quiso un hijo. Espero que el muy insensato sea lo bastante listo para reconocer su buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Automato automático a su disposición. Automático 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 automático a su disposición. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo único que la gente necesita descubrir es que... He oído hablar de ella. Dicen que pretende arrancar Columnia de los cielos. Cada uno tiene su sueño. Su cultura, su política, su gente. El sol se pone en su mundo y pronto no tendrán más que oscuridad. ¡Suscríbete! ¿Quién necesita competencia cuando quiera caerá? Lo que me recetó el doctor. ¡Suscríbete! 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 ¿Una garantía? ¿Quién tiene tiempo para ese papeleo? ¡Suscríbete! 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 ¡Todo probado por presos para su seguridad! ¡No llegan hasta aquí! ¡Vuelva cuando cuente con algo de efectivo, amigo! ¡No llegan hasta aquí! Una gracia. ¿Quién tiene tiempo para ese papileo? ¡Suscríbete al canal! Han cerrado el acceso de la cabina al salón de los héroes. ¿Será por lo que está pasando con ese tal Slade? Bueno, supongo que podría... ¡Sí! ¡Eso va a ser fantástico! ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que gorronear un poco, pero haré lo que pueda. Tenemos día libre. ¡Hack! ¡Yup! ¡Hmff! ¡Gracias! 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 ¡Veteranos! ¡Vosotros sois los que habéis dado vuestra sangre por Columbia! Perdido miembro en el impío Oriente ¡Gomstock no dijo nada! Pese a ello, mirad! ¿De quién es la imagen que tenéis ante vosotros? ¡Un insulto se mide como se mide! ¡Si el profeta ha sido capaz de pervertir así nuestro pasado! ¿Qué no hará con nuestro futuro? ¡Plantémosle cara ya! ¡Y llenemos ese salón de auténticos héroes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. No necesito vivir para verlo. ¡Vamos, Sal! ¡No eres tío! ¡No eres marido! ¡Deja que Tirón de fondo disperse a los odiados albatros! ¡Suscríbete! 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 Nuestro profeta Padre Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo, diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, ¿quién me...? ¿Slaid? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí... Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Vamos a tener problemas. ¿A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata? ¿O de uno de verdad? ¡Demuestra, juanía! ¡Celago, juanía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!